Hola, me llamo Gladys Geraldine y tengo 10 años. Yo me considero cantante por lo que me gusta cantar, actriz por lo que me gusta actuar y bailarina por lo que me gusta bailar. Bueno, estoy muy feliz por lo que voy a salir al escenario, voy a dar todo de mí, pero también estoy un poquito triste. Mi perrita se perdió. Una de mis perritas que se llama Moana. Yo vivo en el tercer piso, pero como están techando, los constructores dejaron la puerta abierta y al dejar la puerta abierta, mi perrita Moana se escapó. Y mi perrita Luna, que es la otra, se quedó muy triste. No quería comer, aunque le dábamos suero y le dábamos cariño, no soportó la tristeza y murió el 2 de agosto. Todo esto, lo que estoy haciendo, lo hago por mi familia, por mi mamá y por mis perritas. Ellas jugaban conmigo mucho, por lo tanto yo las quiero mucho. Les cantaba una canción muy bonita que era de Ani, la canción Mañana. Mañana, mañana, mañana te quiero, mañana, pues eres un día más. Bueno, a la persona que tenga a mi perrita Moana, por favor, le pido con mucho cariño que la cuide un montón, que la aguante porque es muy desastrosa y que si puede nos la devuelva para también darle cariño. Y si no, bueno, que quien la tenga la cuide mucho para que no se sienta sola. Son como una familia para mí, eran mis hermanitas. Y ahora me siento muy sola, pero aún tengo a mi mamá que me sigue apoyando en todas mis cosas. Y eso es lo bueno, porque tengo que seguir adelante, aunque no tenga mis dos perritas. A mí me gusta cantar a mis perritas porque a mí me encanta cantar, también me encanta actuar y bailar. Por lo tanto, yo les cantaba, también les bailaba, y a ellas les gustaba. Cuando yo bailaba, ellas me daban sus patitas para poder bailar juntas. Yo estoy aquí en La Bosquit por mi perrita Moana y Luna, y yo sé que Luna me está viendo en este momento, y quiero decirle que la quiero mucho. Igual a mi perrita Moana, que quien la tenga, le diga que la quiero y la amo con todo mi corazón. Y que también la quiero con todo mi corazón a mi perrita Moana. Voy a salir al escenario y voy a dar todo de mí para que mis perritas estén contentas. ¡Eso! ¡Vamos, Gladys! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravífico! ¡Princesa Linda! ¿Cómo te llamas? Me llamo Gladys Geraldinda Alcármen Cuyacín ¡Gladys! ¿Y de dónde nos visitas? De Chorrillos ¡Chorrillos! Besos, Chorrillos Mi amor Has cantado todo el tema con un amor y con unas ganas Con una interpretación fuerte Pero nos hemos ido un octavo de notas hacia arriba Todo el tema Eso se recupera pronto Así que tú no te preocupes que con tus clases de canto Tú vas a lograr lo que tú quieras ¿Ok? ¡Va! Hay algo que siempre les pedimos a todos los participantes que es pasión Actitud ¿Y de verdad? ¿Y lo sientes así? ¿Y lo sientes así? Solo son algunos temas técnicos que seguramente vas a ir trabajando Mira, eres una niña hermosa con todo un futuro por delante Créeme que vas a regresar Y todas estas sillas van a dar la vuelta Como dice la maestra Como trompo Quiero que te lleves esta experiencia Como algo bonito para contar Vas a ver que en la siguiente oportunidad vas a decir Yo vine una vez Me faltó practicar un poquito más Y aquí estoy Y ya giraron todos Y así vas a ir contando tú poquito a poquito tu historia Tus experiencias Y otros niñitos Y otras niñitas que te ven en este momento van a decir Yo quiero ser como ella Sí, a veces te van a decir que no Pero uno tiene que seguir trabajando y luchando por sus sueños Y ya mi amor Te voy a dar un súper abrazo Para que vengas con mucha energía Te has hecho lindo Qué hermoso tu vestido Hermosa tú Mi vida Gracias por venir mi amor Besos por todos lados Gracias por venir Mira cómo está toda una bebé Nos vamos a ver pronto, ¿verdad? Qué lindo, eres hermosa Y vas a cumplir todos tus sueños Dile así Voy a cumplir todos mis sueños A todos los que te están viendo por ahí Voy a cumplir todos mis sueños Para poder ganar aquí y estar con ustedes ¡Bien! ¡Bravo! Claro que sí Gracias mi vida Claro que sí, mi amor Ya no llores Ya no llores Al contrario Tienes que estar contenta De estar en este escenario Que es bien difícil entrar Ya solo estar acá es dificilísimo Porque has pasado Entre miles de niños Estás acá Entonces estamos muy orgullosos Muy felices No te desanimes Y te esperamos la próxima ¿Te parece? Dale Cada vez más cerca Cada vez Te acompañamos Te acompañamos Gracias mi vida Bueno, me ha gustado estar aquí Y sé que pronto voy a volver Y lo haré mejor Esta audición se la dedico a mi perrita Mona Y a mi perrita Luna Que ya no están conmigo Pero que la sigo queriendo mucho Yo planeo venir la próxima temporada Para poder hacer mejor el esfuerzo que hice hoy día mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.